Y grupos antimilitaristas y ecologistas se han manifestado en contra de las armas esta mañana en Munguía. Han plantado puerros en frente del cuartel militar de Soyechi y hasta allí se han acercado en una marcha protesta. Una marcha que llevan realizando desde hace 25 años y hoy una vez más se han mostrado en contra de todo tipo de actividad militar.